Es un pendejo que no escucha. ¿Es pendejo el presidente? Sí, cuando le conviene se hace el pendejo. Bueno, estamos en el Starbucks, que es donde se congrega muchos de los seguidores de Xochitl. Como ven, ustedes están casi todos aquí tomando café, disfrutando la mañana y cómodamente escuchando a su candidata. Vamos a ver si alguno de ellos nos quisiera participar de su sentimiento en este día tan importante para los Xochitl lovers. ¿Qué le gusta de Xochitl? Su energía, su valor de mujer, de enfrentar verdaderamente las necesidades, pues apoyándola, creyendo en ella. Su autenticidad. Ajá, le parece una mujer auténtica. Sí. ¿Te gusta Xochitl? Me gusta. ¿Qué te gusta de Xochitl? Que es una persona que salió desde abajo. ¿Viene de abajo? Sí, viene de abajo. ¿Cómo logró llegar arriba? ¿Cómo logró? Ajá. Pues fue empresaria, estudió, se educó, cosa que López no quiere que la gente haga. O sea, no... No se quiere educar. ¿No fue una persona floja como otros que por eso son pobres? Ya estás como Loret, que todo lo va sesgando, sesgando, ¿no? No manches. ¿Tú eres Xochitl lover? Eh, pues sí. ¿A morir? Eh, pues sí. ¿Morirías por Xochitl? No, no tanto, pero sí votaría por ella. Es natural. Ajá. No es falsa como AMLO. AMLO es falso. Es falso, no es natural. Es una persona coherente. Coherente. Ella siempre ha trabajado en su vida. Lo pueden ver desde YouTube. Ajá. Desde preocupada por los pueblos indígenas, desde que era joven. O sea, no es como la gente que nada más recibe becas o así, que no hace nada, ¿no? Ella sí trabaja. Ella toda la vida ha trabajado desde pequeña. Ella ha platicado su historia de vida. Es una vida muy interesante. No es una persona falsa. Y no es coherente. Es coherente con las cosas que funciona y dice. ¿La gente que apoya a Xochitl son aspiracionistas? ¡Claro! ¡Claro que sí! Porque hemos salido con nuestro propio trabajo. ¡Claro que sí! Es bueno ser aspiracionista. ¡Claro! Solo necesitamos que el Estado provea seguridad. Oigan. Seguridad y educación. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! que México salga adelante Qué pena que te vendas tan fácil, la verdad Órale Bueno, su comentario Este... Pues cada quien, ¿no? Hay respeto, hay libertad de expresión Claro, es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo Se debería de investigar a la gente que en verdad lo necesita Hay gente que dice que va a estudiar va cinco veces al mes a la escuela y va a cobrar su bequita para después comprarse sus six de cervezas y hacer sus fiestas de reguetoneras en sus casas ¿Por qué le llama usted bequitas? Son bequitas de... pues lo que da el AMLO, no investiga Hay gente que, digamos que trabaja muy duro le echa todas las ganas para salir adelante y aún así en México no sale de la pobreza ¿Usted por qué cree que Xochitl, digamos, pudo salir de la pobreza, pudo lograr salir adelante? Con fuerza, con interés tenacidad con ganas de progresar O sea, si uno le echa ganas ¿Lo logra? ¿Puede salir adelante? Pueden salir adelante, sí O sea, basta con esforzarse Con esforzarse y dedicarse O sea, quien se esfuerza lo logra Lo logra Es porque es una persona constante Es la constancia Ajá, es una persona constante Es una persona guerrera Es una persona que no se deja vencer entre las adversidades Claro Ajá, no se deja mangonear Es una persona con fuerza Si los pobres en México siguieran el ejemplo de Xochitl y fueran constantes y no se dejaran mangonear y todo esto que usted dice ¿Habría menos pobreza en México? Si la gente... si más gente fuera como Xochitl ¡Claro que sí! ¿Las poblaciones indígenas tienden a trabajar menos que la gente del norte? O sea, digamos que no le echan tantas ganas No, no lo creo Las personas del sur tienen horarios más cortos que los de otros estados Todo depende del clima y de todas las circunstancias que se dan en cada estado Los del sur viven un calor infernal No pueden estar... El calor los hace ser menos trabajadores No... No les da toda la energía suficiente para estar 12 horas trabajando Claro, claro... No, no, no... La gente lo malentendió Lo malentendió Le pusieron las palabras en su boca que ella no quiso decir Amlo siempre la desacredita la desprestigia Ah, o sea, el que inventó eso fue Amlo Nada ese señor Nada... O sea, no fue Xochitl la que lo dijo Se señala así Si él dice tú eres una mierda se está señalando el mismo yo soy la mierda O sea, no le hagan nunca caso ¿Usted cree que él es una mierda? Él es una mierda, sí ¿Por qué es una mierda Amlo? Yo voté por él Ajá Me desilusionó ¿De verdad? ¿Con todo y la banderita del PAN? Con todo Yo me uní al PAN al 100% Por la desilusión que le causó La desilusión que tengo de este señor Yo lo probé eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios ¿Cree usted que para disminuir el índice de homicidios en México ¿Serviría clausurar los negocios ilegales de micheladas? Ay, yo digo que sí ¿Sí serviría? A mi parecer, bajarle sí O sea, clausurar los negocios ilegales de micheladas ¿Sí disminuiría significativamente la tasa de homicidios en México? Pues no No tiene que ver una cosa con otra Ya ¿No? Este, realmente los problemas de seguridad son muy profundos ya en nuestro país desgraciadamente y el que a todo mundo le encante las cervecerías pues era como antes mucho años las pulquerías las pulquerías ahora son cervecerías ¿Sabe usted que Xochitl dijo eso? que una medida importante para bajar los homicidios y la delincuencia era pues combatir los negocios ilegales de micheladas ¿Usted cree que esa es una buena propuesta de la candidata? Para ir mejorando el país yo creo que sí porque vemos que los jovencitos muy jovencitos salen de la secundaria para meterse a micheladas los micheladas hay un exceso de micheladas que lleva a los jóvenes a delinquir en México No, no, no yo no quiero juntar las dos cosas Ok porque una cosa es disfrutar una bebida y otra cosa que eso los provoque a delinquir Claro, claro, claro una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ¿Me darías una entrevista? No ¿Por qué no? No, porque quiero que entrevistes no nomás gente bonita, nice y eso gente del pueblo que está emocionada Por eso te voy a entrevistar a ti porque tú eres pueblo No, yo sé, pero... O tú eres gente nice No sé, digo Soy nice porque me gira la piedra Por eso O sea, ser nice es ser inteligente en realidad Ya, ya, ya sé a dónde vas Estás... Porque estás súper pro... No, 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 tú lo dijiste Me encantan tus lentes Sí, ¿verdad? ¿Cambiamos? Porque te ves tú ahí Porque me veo, ajá El ego ¿Ustedes creen que con Xochitl vamos a volver a ser ese gran país que éramos No, vamos a volver a nada Es una cosa Nos dejaron nos dejaron un cochinero Estamos con muchas decadencias Decadencias Sí, claro Tenemos muchas deficiencias ahora Muchas carencias Va a ser muy difícil Nosotros creemos que debemos de trabajar muy fuerte porque los hospitales están destruidos Las carreteras están destruidas van a tener 180 mil personas muertas ¿Sí? Entonces... Oigan, según los datos de Coneval basados en la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares de Inegi hay en México hoy 5 millones menos de pobres ¡No! ¡No! No, 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 no No, no, no No, 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 no Aumentó la pobreza extrema y es un engaño ese dato Ok, o sea... Aumentó la pobreza alimentaria y otra muy diferente Ok, puede decirles algo y que salgas de la pobreza Puedo hacerles una... Es una pregunta Digo, si me dejan les hago una pregunta A ver, los datos de Inegi y de Coneval muestran que hay 5 millones menos de pobres. ¿Ustedes creen que el Inegi y Coneval están mintiendo? No. Es que cómo lo analizan. Ya la UNAM abrió un portal. ¿Ustedes tienen otros datos? Claro. Éramos un gran país. Un gran país. Y el PG se llevó eso. Ay, mire, de ese mejor ni hablamos. No hablemos. No. Mejor no hablar del PG. No hablemos. Mira, teníamos más cosas buenas que malas. Se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba. Es decir, la Casa de Paseo de las Palmas. Teníamos más cosas buenas que malas. Ajá. Y no sé qué edad tengas tú. Pero en los ochentas podrías andar... Yo me la bebía de parranda, todo. Podría amanecerse de una discoteca a otra. A las mujeres siempre se les respetó. Ajá. Siempre nos respetaban. Y nunca se daba el caso de feminicidio ni desaparecido. Todo esto llegó con AMLO. Pues fíjate que sí. ¿Sí? Se redituó más la violencia con AMLO. Y los feminicidios con AMLO. Más, porque él se está pidiendo ayuda y él no escucha. Es un pendejo que no escucha. ¿Es pendejo el presidente? Sí, cuando le conviene se hace pendejo. ¿Por qué le parece que es pendejo el presidente? Pues porque no sabe expresarse. No es alguien natural. No es alguien que estudió oratoria. Ni siquiera tuvo un curso de oratoria. No es una persona que en verdad se preocupa por el pueblo. Se necesita tomar cursos de oratoria para ser un buen presidente. Y muchas cosas. No nada más eso. Aprender inglés. Aprender idiomas. Porque te tienes que relacionar con otros países en relaciones humanas. Relaciones públicas para traer trabajo aquí. O sea, ¿cómo le tiran mala onda a los empresarios? Si los empresarios son los que te dan de tragar. Eso es lo que ya se comportan sin real. No es país donde ha side-landos. Los empresarios son los que te dan de tragar. Los empresarios son los que te dan de tragar. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video